...destina el Kitu Díaz, el capitán, Damián. Le va a pegar el Kitu Díaz entonces. En 74 minutos. Hay tensión en el Gonzalo Pozo Ripalda. Barcelona lo puede emparejar. Acá se viene Díaz. El duelo entre Díaz y Galíndez. Galíndez ante Díaz. La orden por parte de Quirós. Ahí está Kitu Díaz. ¡Galíndez! ¡Galíndez sin extremis me dijo que no! ¡Galíndez Hernán, sí! Alguien que se va convirtiendo en ídolo de sociedad deportiva Alcaz. Que llegó a la mitad de temporada. Le da un respiro. Le dice a Alcaz que hoy, hoy, hoy en 77 años, quieren gritar campeones. ¡Galíndez, Galíndez, atacó el penale! Y llegó para esto, para darle jerarquía al arco, para darle liderazgo, y para estos momentos de Hernán Galíndez. Leyenda contra leyenda. Marquero selección contra el Kitu Díaz. Y qué tapada de Galíndez. Qué tapada. No se adelantó el pie, está puesto sobre la línea.